¿Cómo están? Yo soy Irene Sánchez y es miércoles 13 de octubre de 2021. Y por aquí Fernando Girona, enseguida a las 5 del 51. El alcalde de Miami respaldó públicamente la decisión de suspender al jefe de la policía de la ciudad, Arturo Acevedo. La decisión la tomó el administrador, Artur Noriega, que citó ocho razones para suspenderlo, entre ellas haber perdido la confianza de su tropa y usar un lenguaje supuestamente ofensivo contra un manifestante. Acevedo prometió defenderse. Una pequeñita de dos años fue abandonada en el predios del hospital Mercy por una mujer de apariencia hispana que le dijo a otra persona que la cuidara mientras ella iba al baño. Bajo la ley Save Heaven de la Florida se les permite a los padres dejar a sus bebés que no tengan más de una semana de nacidos en cualquier institución reconocida por la ley. La niña se encuentra bien de salud. Un hombre se acercó a un policía de Miami y le dijo que se iba a entregar porque había matado a una mujer. El oficial encontró a la víctima sin vida y con una almohada manchada de sangre que tapaba su cara en una unidad del motel Sinbad ubicado en el 6150 de Biscayne Boulevard. A Johnny Fernández lo trasladaron a la cárcel TGK con un cargo de asesinato en primer grado. Este miércoles se va a realizar el velorio de Milla Marcano, la joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Orlando hace una semana tras varios días de estar desaparecida. Las exequias se van a llevar a cabo mañana jueves a las 11 de la mañana. Los dos servicios serán en la iglesia de Dios de Cooper City. El sepelio se realizará en Bailey Memorial Gardens en North Lauderdale. Bad Bunny vuelve a causar sensación al convertirse en el tercer hombre en aparecer en la portada de la revista Allure. Eligió atuendos en tonos rosado y azul y extravagantes accesorios. En la entrevista el conejo malo contó cómo su gusto por la moda empezó desde pequeño cuando se perdía la tienda de mujeres comprando con su mamá. La sesión de fotos fue en Puerto Rico. Y ya lo saben, si quieren más información pueden visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias como siempre por habernos acompañado. Que es todo el día con Telemundo 51 en sus plataformas digitales. Este segmento es presentado por Solis Health Plans. Termina Curios. Número 2.